¿Qué es el medio ambiente? Tenemos que cuidar las calles, tenemos que cuidar los parques, tenemos que cuidar los mercados, todo lo que está a nuestro alrededor. Le voy a pedir a Boris que guarde por favor eso, ya no es hora de ese curso. Gracias Boris. Entonces tenemos que tener en cuenta que el lugar donde vivimos tiene que estar bien cuidado y tiene que estar limpio. Entonces vamos a ver, yo quiero que algunos de ustedes, vamos a poner, Abby guarde por favor eso también que ya terminó el curso. Muy bien, yo quiero que tú me respondas las preguntas que yo te voy a hacer teniendo en cuenta que ya conocemos, porque el año pasado ya hemos hecho sobre el medio ambiente también. Entonces vamos a ver, primero, me respondes o bien con tu chimuelo o bien con tu mano levantando. Aquel que yo escucho que está hablando o levantando el micrófono por gusto, no le voy a hacer caso. ¿Ya? Muy bien, empezamos. ¿Quién de ustedes me puede decir, a ver, quién de ustedes me puede decir, por favor, cómo cuidamos el medio ambiente? A ver, Daniela, levantó primero, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? No botando basura en la calle y no contaminando los sitios donde vamos. Muy bien, también levantó de Alexandro, a ver, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? Mis, cuidamos sin tirar todas las cosas que cuando comemos lo tiramos a la calle, porque así contaminamos más. Muy bien. A ver, Amira, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? Ella también levantó su paletita. Plantando plantas. ¿Cómo, mi amor? ¿No te escuché? Plantando plantas. Muy bien, sembrando, plantando plantitas. Muy bien. Javier, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? No desperdiciando agua. Muy bien, cuidando la basura. Muy bien, cuidando el agua y también teniendo en cuenta que la basura siempre tiene que estar en un lugar especial. Mía, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? Reciclando. Muy bien, reciclando. A Ico, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? Profesor, no maltratando el agua para no contaminar a los pesquisitos. No botar basura en el agua y no contaminando. Muy bien, muy bien. Muy bien, A Ico. ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien más? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente? Joaquín, le voy a pedir que ponga atención a la clase, por favor, hijito. Sí. Por favor, mi amor, ¿ya? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Adi, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? No botando basura en la calle. Muy bien, no botando la basura por la calle, ¿verdad? Si yo voy y me compro un chocolate, termino de comer el chocolate, no voy a agarrarlo, parto el chocolate y pum, tiro por ahí el plástico. No, porque ya estamos generando que nuestra ciudad se vuelva sucia y eso va a traer contaminación, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguien más que por ahí quiera opinar cómo cuidamos el medio ambiente? Joaquincito, te voy a pedir por segunda vez que esa cámara no la pongas así para que no esté jugando con los colores. Te distraes tú mirándote y distraes a tus amigos. Por favor, Joaquín, segunda llamada de atención. Gracias, hijo, gracias. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que cuidar el medio ambiente es muy importante. Denise, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? No botando, no contaminar, barriendo las calles para que no se ensucien, cuidando. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, voy a leer y yo quiero que tú sigas la lectura junto conmigo. No les voy a hacer leer a cada uno hoy día porque hemos perdido una hora del mismo curso, una hora anterior y nos vamos a atrasar un poco. Pero yo voy a leer. A ver, todos van a seguir la lectura junto conmigo y van a leer en forma silenciosa la lectura. ¿Ya? Empiezo. Los héroes... Ah, perdón, antes de empezar. Estése atento. Mis, ¿qué páginas? Páginas 50 y páginas 51 del libro de personal social. Páginas 50 y páginas 51. Usted va a seguir la lectura. Acuérdese que tengo que verlo, que está trabajando conmigo, ¿ah? Si usted oculta su pantalla, yo voy a entender que no está trabajando conmigo. ¿Qué pasó? A ver, hay un micrófono ahí que está encendido. Muy bien. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a empezar la lectura y estése atento o atenta. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar en cualquier momento. Y no me responda usted, ¿qué? Ah, mis, ¿dónde, cómo, cuándo, cuándo, a qué hora? No, porque usted está siguiendo la lectura, ya sabe, ¿ah? Ya, muy bien. Vamos a ver. Empiezo. Los héroes del medio ambiente. Andrés era un niño que no se preocupaba por el cuidado del medio ambiente. Tiraba la basura en el suelo. Le exigía a su papá que lo llevaras a la escuela en carro a pesar de que estaba muy cerca. Imagínense este niño exigiéndole al papá, llévanme en carro, llévanme en carro, sabiendo que la escuela estaba muy cerca. No arrojaba la basura en el tacho respectivo para reciclar materiales, desperdiciaba el agua, etcétera. ¿Qué tal, niñito Andrés, verdad? Agarraba, tiraba los papeles por cualquier lado, desperdiciaba el agua, le exigía al papá que lo lleve en carro, sabiendo que estaba cerca de la escuela. Vamos a ver qué sigue. A pesar de que muchos de sus amigos le decían que todos éramos responsables del cuidado del medio ambiente, él no quería asumir ninguna responsabilidad. Al ver que Andrés no cuidaba el ambiente, los héroes del medio ambiente decidieron darle una lección. ¿Dónde estamos? Ya, decidieron darle una lección y una noche, mientras él dormía, se metieron en sus sueños. Los héroes se metieron en sus sueños. Andrés soñó que tenía un día terrible. Era un día caluroso y no había agua en toda la comunidad. Estaba en la ciudad donde vivía, caminaba por las calles, percibía el mal olor de la basura y del humo de los carros, y se enfermaba por falta de higiene y por la contaminación del ambiente. ¡Ah! Andrés estaba desesperado. En eso se le aparecieron los héroes del medio ambiente y le dijeron que ese era el lugar que él había construido. Le dijeron que ese era el lugar que él había construido para vivir y le recordaron todas las actitudes negativas que él asumía. Imagínense, al despertar de su sueño, Andrés se dio cuenta de que su actitud sobre el cuidado del medio ambiente no era correcta. Finalmente, luego de despertar, Andrés empezó a cuidar el medio ambiente e incentivaba a los demás a que también lo hicieran. ¡Ay! ¿Qué tal Andrés, verdad? Andrés no entendía, no obedecía, no quería hacer caso. No era como ninguno de ustedes de mis alumnos. Todos mis alumnos son muy obedientes, son muy responsables, cuidan el medio ambiente. Hemos escuchado a Javier que, por ejemplo, él dice que no se puede botar las cosas afuera del tacho de basura. Hemos escuchado a Denise que también dice lo mismo. Y a varios de ustedes hemos podido escuchar y yo los felicito, son muy buenos alumnos. Pero este Andrés, que tenía las patas al revés, porque no entendía lo que le decían, entonces, ¿qué podemos hacer con él? A ver, ¿quién de ustedes me dice qué podríamos hacer con Andrés? Tú lo tienes, Andrés, y lo sientas frente a ti, ¿y qué le dirías de Alexandro, Andrés? Yo le diría que respetara el medio ambiente, porque si tú dejas toda la suciedad en el piso, en la calle, todo el lugar de que estamos viviendo se va a hacer muy feo. Por eso hay que respetar las calles. Andrés. Muy bien, Javiercito que está ahí con el chimuelito, a ver, ¿qué le diría usted a Andrés, Javiercito? Cuénteme, ¿qué le diría usted? ¿Le jalaría la orejita? ¿Qué le diría? A ver, dígame. Yo le diría que no botara la basura en el piso, si no, se contaminaría todo. Y todos nos enfermaríamos. Muy bien, este Andrés, de repente, por él, por su desobediencia de él, nos enfermamos todos. A ver, dígame, Mía, ¿qué le diría usted a Andrés? Yo le diría, respeta las plantas, las personas, respeta todo, porque todos son como personas. Muy bien, ¿por qué? Porque las plantas respiran, tienen un proceso, ¿verdad? Los animalitos también respiran, tienen un proceso de vida. Entonces, chicos, ¿seríamos como Andrés nosotros? A ver, ¿quién me responde? ¿Seríamos como Andrés? No. ¿Verdad que no? Yajaira, ¿seríamos como Andrés? Wow. ¿Yajaira? No, ¿verdad, Yajaira? Porque Andrés está dejando un mal precedente, tanto a su comunidad, tanto en su familia, tanto en su escuela. Porque acá bien claro nos dice de que sus amigos le dicen, y él no entiende. A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice, levantando su chimuelo o levantando su manito, yo ya acá tengo a los que han participado, Javiercito ya participó ahorita, muy bien. Denisse también ya participó. A ver, de los que faltan. Una pregunta. ¿Qué actitudes negativas tenía Andrés con el cuidado del medio ambiente? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué actitudes negativas tenía Andrés con el cuidado del medio ambiente? Está en la lectura. Boris, a ver, ¿qué actitudes negativas tenía? Tenía que le gustaba tirar basura en las calles. Ya, pero de acuerdo, muy bien, pero de acuerdo a la lectura estamos viendo que él arrojaba la basura al suelo y no al tacho. No ayudaba a reciclar los materiales, desperdiciaba el agua. ¿Se dan cuenta? Esas eran sus actitudes negativas, ¿no? Desperdiciaba el agua, no arrojaba los papeles al tacho, imagínense, qué niño. A ver, le voy a preguntar, a mi amiga Mira participó, a ver, a ver, Denise, a Mira ya. Le voy a preguntar, está por ahí mi amiga, este, mi amiga Tanira, mi amiga Tanira está. Acá está, Rocío Soledad, ella es de mi amiga Tanira. Amiga Tanira, a ver, respóndame. Bien, ¿quiénes le dieron una lección a Andrés para que aprendiera a cuidar el medio ambiente? ¿Quiénes le dieron la lección? Los héroes. Muy bien, ¿y cómo le dieron la lección, Tanira? ¿Cómo fue que le dieron la lección? En sus sueños. Muy bien, Tanira. Los héroes del medio ambiente dijeron, vamos a ir al sueño de Andrés y le vamos a dar una lección. ¿Y qué pasó? Lo hicieron soñar que, ¡ay, pobre Andrés! Ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Seguimos. Tanira, muy bien, acá, Tanira. ¿Está por ahí mi amigo Benjamín? ¿Está mi amigo Benjamín? Sí, mis. Ya, a ver, amigo Benjamín, te hago una pregunta. ¿Andrés tuvo un sueño agradable o desagradable? ¿Benjamín? Benjamín, ¿dónde estás? Mis, no está. Ah, no está, ¿y quién me dijo seguir? Acá yo no veo bien, hay mucha luz, tengo ahora, ya. He dicho a mí, pero... Ay, Boris, caramba, Boris. He dicho, no está. Ay, Boris, ya. Muy bien, entonces, mi amiga Hillary, amiga Hillary, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿Andrés tuvo un sueño agradable o desagradable? Desagradable. ¿Por qué, amiga Hillary, por qué fue desagradable? Porque como él tiraba basura, pues le di una lección dándole un sueño desagradable, para que él aprendiera. Muy bien, lo transportaron a un lugar sucio, ¿verdad? Cochino, Andrea, ay, Andrea, no sabía ni cómo respirar, el pobre Andrés. Ahí aprendió la lección, ¿verdad? Muy bien. A ver, mi amigo Gael, amigo Gaelito. Amigo Gael, ¿me puede contestar? Sí, sí, presente. A ver, amigo Gael, dígame usted, dígame usted, amigo Gael, ¿por qué Andrés decidió cambiar de actitud? ¿Por qué Andrés estaba contaminado y cambió de opinión porque no quería el medio ambiente sucio? Claro, ¿no? Porque se dio cuenta de sus malas actitudes, ¿no? Y que no ayudaban a tener un ambiente sano, ¿no? Sus malas actitudes de él no dejaban tener un ambiente sano. Muy bien, Gaelito. Mi amigo Artur, amigo Artur. Amigo Artur. Sí, en suerte estoy. Amigo Artur, a ver, respóndame. Escuche bien la pregunta. ¿Qué opinas de la actitud que tenía Andrés respecto al cuidado del medio ambiente? Su actitud era buena, era mala, ¿qué opinas? Era mala, porque si no, sería como un apocalipsis, algo así. Claro, ¿verdad? Era tremendo, era, ¿no? Era un niñito que tenía una actitud muy negativa, ¿no? Porque ensuciaba sin tomar conciencia del daño que causaba. Él ensuciaba nomás, no le importaba. Ah, no me interesa, yo voto. No tomaba conciencia del daño que causaba, ¿verdad? A ver, amigo, vos. Amigo, vos. Le voy a hacer una pregunta. A ver, amigo, vos. ¿Crees que es importante respetar el medio ambiente? ¿Por qué? Sí, porque si no, ¿quién viviría en el mundo? O sea, todos estaríamos muertos. No habría plantas, no habría agua, y todos morirían porque necesitábamos agua para beber comida. En la comida se prepara con agua. Claro. Muy bien, vos, es verdad. Es muy importante cuidar y respetar el medio ambiente, porque cuando no lo hacemos, se nos puede terminar el agua, podemos, la planta ya puede morirse, se puede dañar. Qué importante es, Gael, no es hora de jugar con globo, estamos en clase. Guarda ese globo. Gracias, Gael. Muy bien, chicos, entonces ustedes se darán cuenta de que el medio ambiente es muy importante para poder vivir, para poder tener aire puro, para poder seguir avanzando, ¿verdad? En nuestra vida. Ahora, saca tu cuaderno rapidito de personal social. Hoy día, esta clase la teníamos que haber hecho en la clase que nos hemos atrasado. Pero no se preocupen, yo voy a reprogramar, voy a poner acá reprogramar y para la otra semana hacemos la próxima clase, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, saca tu cuaderno de personal social. Pones la fecha. Oh, qué bonito, qué bien, están avanzando sus trabajos. Muy bien. Pones la fecha, la fecha de hoy día, y vas a escribir lo siguiente. Tan solo te voy a poner el título y te voy a dictar. Te voy a dictar algo muy fácil, ¿ya? Vamos a ver. ¿Va a ser cortito? Sí, porque es algo que les voy a pedir para la próxima semana. Ponles aquí el... Ah, pero ojo, ya no lo hagan en algún pedacito que le haya quedado del tema anterior. Háganlo en una página nueva, ¿ya? En una página nueva. ¿Cuál es como título? El medio ambiente, ¿ya? El medio ambiente. En el cuaderno. De personal. En el cuaderno, ¿ya? Una vez que ya puse mi título, ¿qué tengo que hacer? Subrayar, ¿verdad? ¿Y con qué subrayo? Con rojo. Pongo como título, el medio ambiente. Ahora. Para la próxima semana, vas a preparar lo siguiente. Para la próxima clase. Tres, vas a poner ahí, escribe lo que te voy a dictar. O de repente te lo voy a escribir, el medio ambiente. Para la próxima semana. Escribes para... ¿Con color rojo o con un lápiz? No, no, con un lápiz. Para el próximo... A ver, voy a ver la fecha. ¿Qué nos tocaría? Nos tocaría. Voy a ver acá. No me dejas ver. Ay, perdón, perdón. Sí, se ve muy corto. Está bien. Está bien, ya di la fecha. Mis, se ve una parte de la letra, pero no toda, porque la pizarra no se ve completa. A ver, a ver, voy a acercarla más, ya. Voy a acercarla más. A ver, ahí. Ahí, mis. Ya. ¿Ahí sí? Mis, perdón. En personal social, en el miércoles, no se ve. No se ve, mis. Mis, ¿puedo? ¿Un poquito más allá? Un poquito, mis. Más allá. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, espera. A ver, espera. A ver, un poquito. Mis. Sí, mis, se iba a hacer en el otro miércoles, va a ser quince. ¿Quince? ¿Sí? Sí. Yo lo vi en el horario de... ¿Con rojo para el próximo? Ya. Sí. Ya. ¿Para el próximo? Mis, con rojo para el próximo. ¿Estás seguro, no? Mis, no me dice para el próximo con rojo. Sí, me parece seguro. Para el próximo, miércoles. ¿Con rojo? No, no, miércoles quince, ¿estás seguro? ¿Sí? Ya. Sí, mis, estoy seguro. El próximo, miércoles quince, punto aparte. Presentar. Mis, hoy dice cinco. Quince, quince. Presentar. Presentar. Tres cajitas. Han visto ustedes las cajitas de galletas, ¿verdad? Ya. Tres cajas medianas. Tres cajas medianas. Tres cajas medianas. Forradas. Forradas. Con papel lustre. Ponemos la raya. Con papel lustre. Ponemos la raya. Un ratito, hijito. Con papel lustre. Con papel lustre. Verde. Coma. Amarillo. A mí se ve borrón. Amarillo. Verde, amarillo. Y... Y... Y celeste. ¿Ya? presentar tres cajas forradas medianas con papel lustre, verde, amarillo y celeste. Cada caja la van a forrar de los colores que estoy poniendo. Y luego yo por el WhatsApp les voy a mandar los letreritos que van a hacer, que conmigo lo van a trabajar para cada caja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto de reciclar en caja. Y en cada una de estas cajitas vamos a poner los desechos que luego yo les voy a explicar haciendo las páginas del libro. ¿Ya? Esto es para el otro miércoles. Tres cajitas forrar. No me vaya a forrar una caja de zapatos, ¿ah? Ni tampoco una caja de un televisor grande. No. Cajitas medianitas, esas de galletas, ¿ya? Tres cajitas de galletas forradas. Eso para el próximo miércoles, para trabajar en el aula, tres, las clases del reciclaje. Eso que quede en tu cuaderno. ¿Misa, sí? Sí, muy bien, muy bien. Ahora sí. Al revés. Terminaste de escribir, volvemos al libro. Vamos a ir avanzando porque todavía tenemos tiempo. Tengo ahí cinco minutitos. ¿Mis, qué dice ahí en la pizarra? Para el próximo miércoles quince, presentar tres cajas medianas forradas con papel lustre, de color verde, amarillo y celeste. ¿Ya? Verde, amarillo y celeste. ¡Qué página del libro! Vamos a continuar. Vamos a responder. Dice, después de la lectura, la página ciento, perdón, la página cincuenta y uno. Dice, ¿qué opinas de la actitud que tenía Andrés? Dice lustre, sigue lustre. Verde, amarillo y celeste. Verde, amarillo y celeste. ¿Ya? Muy bien. Dice, después de la lectura, ¿qué opinas de la actitud que tenía Andrés respecto al cuidado del medio ambiente? Van a responder esa pregunta. ¿Crees que es importante respetar el medio ambiente? ¿Por qué? También vas a responder esa pregunta. Y nos vamos un ratito, porque todavía tenemos ahí tiempo, a la página cincuenta y dos. Y vamos a ver qué dice. Recuerda lo aprendido. Vivir en un lugar limpio y libre de contaminación depende de nosotros y de las actitudes que asumamos en el cuidado de nuestro medio ambiente. Aplica tus aprendizajes. Joaquín, no quiero volverte a llamar la atención. No es hora de estar jugando. ¿Qué está pasando? Tenemos que tener una atención selecta. Hemos aprendido que cuando hacemos algo, tenemos que hacerlo. Y no podemos distraernos jugando con otras cosas. Gracias, Joaquín. Muy bien. Seguimos. Aplica tus aprendizajes. Uno, une con flechas para completar las imágenes. Luego, colorea las imágenes que representen el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver. Tenemos arriba, el primer dibujo es una cama, ¿verdad? ¿Ves ahí una cama, verdad? ¿Sí? Ya. Esa cama, ¿con cuál lo uniríamos? A ver, levante su mano, su chimuelo y dígame con cuál dibujo lo voy a unir. ¿Hacia dónde, hacia dónde hago la línea? A ver, Denise, ¿con cuál voy a unir? Ah, con el tercero. Ya, pero dígame qué dibujo es. ¿Quién es? Es un niño barriendo. Muy bien. El niño que está barriendo su dormitorio, tendríamos que unirlo con la figura de la cama. Seguimos. La segunda niña está ahí, se le ve que con su mano ha arrojado algo. ¿Con cuál figura la tengo que unir? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Hillary, ¿con cuál? Con la primera, donde hay una mano arrojando una manzana. Muy bien, está arrojando la manzana al tacho de desperdicio. Muy bien. Tenemos la tercera, que hay tres tachitos, que parece que dijeran plástico, vidrio y otra cosa más. ¿Con cuál lo tengo que unir? Plástico, vidrio y da la continuación con el que tengo que unir. A ver, Valentina, ¿con cuál tengo que unir? Con la chica que está botando el papel. Muy bien, Valentina, muy bien. Eso lo tengo que unir con el cuadrito donde dice papel, ¿verdad? Seguimos. Hay una niña que está echándole agua a algo. ¿Con cuál la tengo que unir? ¿Quién me dice? A ver vos, ¿con cuál tengo que unir? Con el, donde están las plantas. Muy bien, muy bien. Coloree, porque ya todos ya hemos unido. Ahora vamos al dos. El dos dice, escribe en los recuadros las acciones que has observado en las imágenes anteriores sobre el cuidado del medio ambiente. El primero que vamos a escribir, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué sería lo primero que vamos a escribir? A ver, Javier, ¿qué vamos a escribir primero? Luego sigue Amira. ¿Qué vamos a escribir primero? Vamos, en el primero vamos a escribir niño limpiando su dormitorio. Muy bien, niño limpiando su dormitorio o niño barriendo su cuarto. Amira, ¿cuál sería el segundo? Niña reciclando la basura. Muy bien, ¿no? Seleccionando, ¿no? A ver, seleccionando. No, niño arrojando la basura al tacho, ¿no? Muy bien, arrojando la basura al tacho. Y así vas a ir respondiendo en los cuatro casilleros y abajo también. Y lo dejamos porque lo continuamos la próxima semana con el pendiente de las tres cajas. ¡Chau! Nos vemos mañana, chicos queridos. ¡Los quiero mucho! ¡Chau! 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 ¡Chau!